Y ahora vamos con el profesor universitario de la UPOLI, Ricardo Valtodano, que fue liberado de la cárcel ayer. Ismael López nos cuenta la historia. Si aceptáramos y nos preguntáramos qué delito cometí, yo te digo rotundamente ninguno. El régimen consideró que este ciudadano que ha ejercido sus derechos a la protesta, participó en todas las marchas, te digo que sí. En todas las marchas y plantones que convocaron y que yo me di cuenta, me hice presente. Porque yo creí que ya era el momento de dejar el silencio, de dejar el miedo y expresar nuestra opinión. Nosotros ya veníamos expresando como profesor nuestra opinión en las aulas de clase. Yo como dirigente sindical, secretario de los docentes de la Universidad Politécnica de Nicaragua, también expresaba mis opiniones, pero sin ánimo de campaña ni de propaganda, sino simplemente para dejar claro nuestros puntos de vista y ni siquiera para imponerlo, simplemente muchas veces para darlos a conocer y para escuchar la otra parte. Incluso daba clase de cultura de paz. No la cultura de paz de los sepulcros, que es la que hubieran querido imponer, sino la cultura de paz que está basada en un diálogo franco y abierto, en un diálogo democrático, en una tolerancia a la diversidad de opiniones. Pero este régimen no quiere ningún tipo de libertad para el pueblo de Nicaragua. Y entonces yo entiendo que con mi encarcelamiento no solo cayó a Ricardo Baltodano metiéndolo a la cárcel, pretendió callar a todos los profesores de Nicaragua que se atrevieran a opinar algo diferente en sus aulas de clase, hacer interpretaciones que desarrollaran el pensamiento crítico. Yo pienso que hay una vieja venganza que Daniel Ortega ha levantado contra los sandinistas, los que fuimos de las estructuras del Frente Sandinista en los 80, y que nos atrevimos a criticar con fuerza y valentía los desmanes del grupo Ortega Murillo. Como nosotros estábamos dispuestos a eso, el régimen se ha ensañado con esos sandinistas críticos que elevaron su voz. Y yo me considero parte de ese gran bloque de sandinistas críticos. Ortega también quiso callarlos a ellos a través de Capturarme a mí, Capturar al Coronel Brenes, a Tomás Maldonado, y a otro una lista bastante grande de sandinistas que cayeron con una participación relativamente complementaria a las miles de movilizados popularmente, porque simplemente había que callar, había que castigar a quienes nos atrevimos a señalar su corrupción, a señalar su endiosamiento, su culto a la personalidad. Sabemos que las condiciones en la cárcel eran terribles. Su familia denunció que usted estaba en una celda de castigo, que al inicio le impedían incluso tener libros, que tenía poca ventilación. ¿Podría contarnos un poquito lo que usted pasó en la cárcel? En la cárcel pasé en dos modelos de celda. El modelo de celda del chipote, que para muchos, yo lo he conversado con bastantes reos políticos, incluso reos comunes, el modelo político de la celda del chipote es el peor. Es el peor porque hay un régimen de total aislamiento. Celdas oscuras, con poca ventilación y totalmente aislados. No hay visitas familiares, muy esporádicas, y tampoco hay ningún tipo de otro tipo de comunicación. No podemos leer periódicos, ni televisión, ni absolutamente nada. Entonces, esa celda, la del chipote, lo principal para mí es ese aislamiento total, la desinformación que te da angustia y no sabes lo que está pasando. Y la celda de la 300, la celda de máxima seguridad, ella mide en 2.20 por 3.20, ¿verdad? Y ahí incluye el baño, el inodoro, el lavandero, el lugar donde tender la ropa y el camastro. O sea, tenemos un metro y sesenta para caminar, ¿verdad? Un celda totalmente encerrada, con unas ventanitas que fueron abiertas por primera vez hace tres años. La 300 fue inaugurada hace cinco años, por Daniel Ortega. Pero pasaron dos años, muchos presos allí, sin ventanas. ¿Usted, profesor, fue torturado físicamente? Nunca me pegaron un golpe después de los primeros golpes que me dieron cuando me capturaron y me tiraron a la tina. Pero después no me volvieron a tocar porque yo les dije claramente que yo tenía graves problemas de la columna. Y además ya me había caído del techo. Cuando intenté huir, me caí de un techo y entonces la columna sufrió más. Yo les dije, si ustedes me siguen golpeando la columna, puedo salir en silla de ruedas. Y los amenacé, ¿verdad? Y entonces ellos se dedicaron al interrogatorio intensivo, mañana, tarde y noche. ¿Qué les preguntaban, profesor? Realmente andaban más perdidos que nosotros porque nunca me preguntaron de lo que me acusaron. Me acusaron de haber quemado la alcaldía del Distrito 6 y nunca me preguntaron eso, sino que preguntaban de mi vida política, de mi vida personal, que por qué era opositor, que alguna vez intentaron decirme de dónde había agarrado yo para financiar el terrorismo. ¿Verdad? Y le digo yo, solo porque yo les dije que había dos veces llevado comida al chipote ahí para los familiares que están afuera, yo lo llevé de mis reales, le digo lo que ganaba yo como profesor. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería hacerlo, le digo yo. Pero nada de lo que hicieron. Son los peores investigadores del mundo. Y sospecho que son los peores investigadores para todo. Lo que hacen es cerrar los casos con mentiras. Profesor, usted siendo muy joven se involucró en la lucha contra la dictadura de Somoza. ¿Pensó en algún momento ser prisionero político de su ex compañero, Daniel Ortega? No, nunca pensé. Yo incluso en mis análisis que hacía sobre las perspectivas de esta dictadura, siempre pensé que con las movilizaciones populares y cuando él tuviera que disparar al pueblo, iba a renunciar. Siempre pensé. Me equivocó. Ingenuo. Es que hemos sido sumamente ingenuos. No sabemos a qué nivel de corrupción y endiozamiento puede llegar alguien que alguna vez se llamó revolucionario y que todavía lo hace. ¿Verdad? Son terribles. Tanto los de derecha como los de izquierda. Ahí no sé quién le gana a quién.